Hola hola chicos, hoy vamos a hacer una cartita 3D para el día de las madres y lo que necesitas es una cartulina de 30 por 15 centímetros y lo dividimos por la mitad Ahora usaremos dos hojas de papel que midan 14 por 14 para el fondo guardamos y sacamos una tira de 28 por 8 centímetros que la vamos a dividir en 4 partes Te dejo esta idea de cómo doblarla porque así es mucho más fácil y no necesitas la regla Ahora simplemente vamos a colocarle el fondo que serían 4 cuadros de 7 por 6 de hoja de papel y guardamos Sacamos nuestra última tira que es de 28 por 5 y vamos a dividirla por la mitad Hacemos un punto en el número 14 que es el centro Y a partir de ahí vamos a dibujar un cuadrado de 5 por 5 centímetros Yo lo que hice es ubicar la regla que me quedará en el punto del 14, 2 con 5 O sea, ubiqué la regla y me quedo en el 2 con 5 porque es la mitad de 5 Y a partir de ahí pues ya hice el cuadrado Le dibujamos la X y nos debe quedar de esta manera Ahora vamos a doblarlo hacia afuera La mitad lo doblamos hacia afuera Y la parte de la X vamos a doblarlo hacia adentro De esta manera Fíjate muy bien que al doblar todas las partes nos debe quedar una forma como esta Esto indica que nos quedó bien, si no te quedó así lo tienes que volver a hacer porque este va a ser el mecanismo Ahora solamente le colocamos pegamento arriba y abajo y lo vamos a pegar a la carta Y al abrir la carta nuestro mecanismo nos debe quedar de esta forma que es donde vamos a poner el mensaje A la tira donde va el mensaje vamos a doblarla en forma de acordeón para que nos abra y nos cierre correctamente Y ahora simplemente vamos a decorar al gusto Fíjate muy bien como voy a empezar a pegar que pego en la parte de arriba y en la parte de abajo pero de una sola cara En la parte de arriba y en la parte de abajo Pego la frase y listo Y si nuestra carta nos quedó bien ya debería de cerrar así Presionamos un poquito y ya está lista Bueno chicos esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado nuestra cartita 3D Para el día de las madres o cualquier otra fecha especial Si es así ya sabes déjame un me gusta por aquí Un comentario Suscríbete para más manualidades Que estaremos haciendo muchas manualidades para el día de las madres Con anticipación para que la hagas con tiempo Espero que te haya gustado Nos vemos en la próxima Bye bye